Hola chicos, como estáis? Bienvenidos a este canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer un puente que me lo habéis pedido algunos y bueno, va a haber un puente que cruce de allí hasta aquí. Y aquí he puesto ya las estructuras que voy a utilizar y bueno, aquí tenemos la cabaña que hicimos y bueno, he decidido que voy a hacer una ciudad aquí, en la playa. Lo primero de todo voy a poner lo que sujete el puente, que va a ser esto. Y bueno, también lo que sujeta el suelo, lógicamente. Que lo voy a poner aquí más o menos. Tampoco quiero hacerlo súper pegado a la cabaña. Vale, y el puente va a ir de aquí hasta allí. Así que bueno, vamos a empezar a poner esto y a ver cómo va quedando. Vale, aún no sé muy bien cómo lo voy a hacer, pero bueno, esto va a ser lo que es la estructura del puente. Ahora voy a poner encima el suelo, bueno, la cafetera, que va a ser esta de aquí. Y bueno, a ver cómo ha quedado. Vale, no sé por qué, todavía no me deja poner el suelo, así que voy a poner esto primero. A ver si poniendo esto me deja poner el suelo, porque aún no me deja. Me estoy inventando el puente, así que yo no sé si me va a quedar bonito a la vista, pero bueno, por lo menos se puede cruzar. Aunque bueno, yo crucé con un cabrito de golf por el agua y pude cruzar, lo que pasa es que iba a brismo de tortuga. Vale, ya estaría. Ahora sí que sí, vamos a poner el suelo. Bueno, mira, mejor todavía no voy a poner el suelo porque me estoy estresando, ya que no me deja ponerlo y no sé por qué. Así que voy a poner el lateral del puente y luego intento poner el suelo a lo último. Vale, ya he encontrado la manera y he sigo poniendo aquí una brampa. Y haciendo eso me ha dejado poner el suelo, así que perfecto. Luego a ver si puedo poner los laterales. La verdad es que voy a hacer el puente sencillo, no voy a complicar mucho con la estructura de fuera, porque tampoco es que tenga idea. Así que lo voy a ir haciendo así, voy a coger eso y ahora voy a coger esto y otra vez a poner esto. Y así voy a ir haciendo esto hasta el final y luego en el medio haré algo distinto, no sé el qué, pero ya lo iré viendo. Vale, chavales, esta va a ser la estructura del puente. Por mí ya está terminado. O sea, el vídeo va a ser muy corto porque no tiene gran cosa un puente. Y bueno, tampoco sabía cómo hacerlo, así que va así el puente. Y bueno, dejadme en comentarios si veis una brampa que sea completa. En plan, que no tenga nada aquí en todo el medio, para ponerle y que quede mejor. Y bueno, vamos a poner los cabritos de golf y le probamos. Vale, aquí he puesto un cabrito y vamos a probar. Vale, bien. La verdad es que cruzo bastante rápido al lado del agua. Y bueno, se ve bonito en verdad el puente. Y bueno, vamos a poner aquí otro cabrito. Bueno, pues ahí está puesto. Vámonos otra vez para allá. Y bueno, chavales, como ya he dicho, voy a hacer aquí una ciudad, la playa. Ya tengo ahí la cabaña. Y lo próximo no sé qué será, pero bueno, dejadme en comentarios qué puedo hacer en mi nueva ciudad. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un like y suscribiros. Y eso es todo. Chau. Chau.